Bueno, ya de vuelta, 10 con 21, y como ustedes saben, este es el último fin de semana donde la mascarilla va a ser obligación luego de la decisión tomada por el Ministerio de Educación, de Salud. Recordemos eso sí, que han insistido en que la recomendación, sobre todo en algunos lugares aglomerados, es que efectivamente se siga usando. Tenemos contacto a esta hora con la médico broncopulmonar y también es subdirectora de la Clínica Red Salud de Rancagua, Carolina Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Viviana, muchas gracias por la invitación, para hablar de noticias más alegres, ¿cierto? Sí, sí, porque siempre hablábamos de momentos complicados de la pandemia, donde pensaba tanto que iba a llegar precisamente ya a este momento, donde empezábamos, dada una buena situación que estamos teniendo, sobre todo cantidad de personas vacunadas, hay además también una coincidencia en lo que ocurre en otros lugares del mundo, ¿no? La OMS está ya pronta a poder dar señales en que ya se podría hablar de más una endemia que una pandemia. Doctora, pero hay una problemaria que se repite cuando uno de repente le pregunta a la gente que es como, bueno, pero esto puede volver atrás, las cifras pueden subir, entonces hay algunos que todavía son un poco cautelosos, entonces usted como especialista, ¿cómo analiza estas decisiones que se han tomado, son adecuadas? ¿Hay un momento que respalda precisamente que ya podamos, por ejemplo, sobre todo sacarnos la mascarilla? Exactamente, Vivian, y voy a tratar de ser lo más sintética posible en explicar que el director de la Organización Mundial de la Salud está hablando en este momento que está terminando la pandemia, porque ha sido el momento con menos muertes desde marzo del 2020, porque siempre aquí el énfasis estuvo en el caso grave, el que nos podría haber sobrepasado las capacidades de las UCI que en este momento afortunadamente están solo con 130 pacientes de COVID y que mantienen su red de apoyo público y privado en este país que ha sido tan exitosa. Los casos de COVID leve, moderado o severo van a seguir existiendo, este virus se quedó en el ecosistema mundial, por lo tanto no es que cuando digamos se termina la pandemia es que se termina la enfermedad, la posibilidad de enfermar o incluso la posibilidad de morir, no, aquí lo que significa es que las medidas que ya se han tomado permiten entender que se puede ir a clases sin mascarilla porque ya se han vacunado más del 80% de los escolares, ya tenemos una población que está inmunizada y cuya vacuna anti-COVID va a pasar a ser parte del Plan Nacional de Inmunizaciones que hasta ahora era una vacunación extraordinaria, extra, no experimental, sino que era extra, y ahora nos vamos a vacunar anualmente sin hablar de la quinta dosis, la cuarta dosis o dosis de refuerzo, entonces entramos en un periodo de control de la pandemia, que ya por eso se llama endemia, porque tenemos el control sobre los procesos. Antes, cuando esto recién partió, no sabíamos hasta dónde podía llegar, no sabíamos si nos iba a sobrepasar, y sí, yo diría que nos sobrepasó en muchos aspectos, probablemente los aspectos emocionales, laborales, de fatiga y físicos, pero si piensen ustedes que 61.000 personas han fallecido en dos años por un agente viral único, cosa que no había ocurrido jamás en la historia ni de este país ni de este planeta. Doctora, es bien interesante el análisis que usted hace, debemos entenderlo esto como la endemia, en el fondo es que el virus circula, como circulan otros virus, solamente que no afecta tan masivamente, y hay que estar siempre dándole ahí ojo y atención a lo que ocurre en la red de la salud, ¿no?, al sistema, cómo puede responder, y ahí va a estar la determinante si seguimos con medidas como las que van a empezar a regir en octubre, o retrocedemos, pero cuando se habla de comunicación de riesgo y de que ésta siga estando presente, algunos sienten que va a ser difícil a partir un poco de lo que va a ocurrir en octubre, ¿cómo lo analiza usted?, ¿cómo seguir entendiendo esa responsabilidad? Y sobre todo se lo pregunto por el autocuidado, porque ahora va a ser clave el autotesteo y que uno se reporte si efectivamente es positivo, entonces entendemos y ojalá todos tuvieran la responsabilidad, el compromiso, el sentido comunidad, pero no necesariamente todos lo asumen de la misma manera, ¿no? Desde luego, aquí te agradezco la pregunta, Viviana, porque esto es súper importante, aquí existe una enfermedad paralela al COVID y a cualquier otra enfermedad que se llama la infodemia, que es la información que viene de cualquier parte, con cualquier idea que a alguien se le ocurra, pero sí es talentoso ponerlo en las redes sociales, es algo que se difunde. La comunicación real de riesgo se va a mantener, se va a mantener un punto COVID de prensa semanal en el ministerio que es la información oficial y nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a las personas que siempre estuvo en su mano el cuidado como va a seguir estando. Lo que ocurría antes es que era tan riesgoso que no hubiese un cuidado de la autoridad en términos de mortalidad, de diseminación de la enfermedad, de sobrepasar las capacidades de los sistemas de salud, que por eso existía tanta restricción, pero yo estoy segura de que ya no va a volver atrás el país a cuarentenarse o a tener estas medidas, siempre y cuando seamos capaces de explicar que el virus salta desde la boca de las personas, cargadas esas gotitas de saliva a las superficies y cuando tú te tocas la mano con la mano, la boca y pasas por encima del teclado que ocupa a otra persona, si tú estabas enferma a esa otra persona, si no tuvo la precaución de limpiarlo, entonces también va a enfermar. Y aquí vamos a decir lo siguiente, si bien ya conocemos cómo se porta la enfermedad, no importa si tu COVID fue leve, moderado o cero, ya sabemos que a las 4 millones de personas que ha afectado en este país, a un 10% les va a dejar lo que se llama un COVID prolongado, o sea, síntomas, ya sea respiratorios, mentales, emocionales, músculos esqueléticos, prolongados hasta más de un año, que no son un COVID grave, pero que van a afectar significativamente también su calidad de vida. Claro, y que es un proceso además también de estudio, porque otra conversación que siempre se da es que todavía no está del todo claro los efectos de las personas que tuvieron COVID. Hay algunas personas, de hecho, que les dio más de una vez, entonces tal vez la comunicación de riesgo también tiene que estar poniendo el foco ahí, porque algunos dicen, bueno, es como un refrío, pero no sabemos bien a largo plazo cómo puede incidir la salud, ¿no? Pero por supuesto, y además sabemos que golpea a distintas poblaciones vulnerables, a las personas diabéticas, cuando nosotros, delante de nuestros ojos, se triplicó la diabetes de un 4 a un 12% en los últimos 15 años, no teníamos la capacidad de entender que si venía una pandemia, ellos, los diabéticos, eran las personas más vulnerables, las personas que usan, que fuman, las personas que usan inmunosupresores, o sea, hay una cantidad de personas que son vulnerables que no dependen solo de la edad, sino que de la condición previa, y nuestro país es un país con una salud enferma por las cuatro jinetes del apocalipsis, que son, en el fondo, el sobrepeso, la obesidad, el sentarismo, la diabetes, la hipertensión, y podemos agregar el quinto, que es el tabaco. Entonces, esas personas son vulnerables, y además el virus va mutando. De hecho, la vacuna que se va a comenzar a colocar en octubre, según la autoridad sanitaria, es una vacuna bivalente, que significa que trae la cepa original de COVID y la cepa Omicron. Y ambas pueden, y todas las cepas pueden ir variando, y las variantes son una dependencia de los no vacunados. Y te explico en corto por qué. Porque si tú estás vacunado y tú te contagias de COVID, que las vacunas no evitan el contagio, sino que la enfermedad, si tú te contagias, rápidamente se elimina ese virus. Si no estás vacunado, ese virus se replica muchas, muchas, muchas más veces más tiempo, y da tiempo a que aparezcan y posibilidades nuevas variantes. Y eso no pasa en otro país, pasa en tu garganta. Sí, es interesante también esa aclaración, que es bien gráfica, como usted lo explica. Doctora, pero cuando hablamos de la vacunación en nuestro país, sabemos que está a la vanguardia, eso es indiscutible, tenemos una protección que la verdad es altísima. Pero hay un número de rezagados que todavía no están al día, esa disponibilidad de vacunas sigue estando, hay que volver a reforzar en aquello, así que más allá de que estamos con mejores, en un mejor momento, la vacunación sabemos que es fundamental. Pero cuando se comienza a implementar esta bivalente y estos planes, ¿qué va a ocurrir con las poblaciones que no son las de riesgo, que las que no van a estar en el plan? ¿Se debiese, por ejemplo, comercializar, como ocurre con la influenza, si es que lo ponemos como un símil, aquellas personas que quieren tener algún tipo de protección o a su parecer sí o sí, dentro de las avalaciones y las decisiones que tome el Minsal, tiene que existir una vacunación masiva, que es en el fondo lo que nos ha permitido sobrellevar, sobre todo en este momento, bien la pandemia? En mi opinión, yo soy una persona súper respetuosa de las libertades personales, pero con comprensión. Entonces, si tú entiendes, por ejemplo, que desde que se implementó la vacunación anti-influenza, ha disminuido en 20 años casi el 60% de la mortalidad por enfermedad respiratoria, se entiende que desde que empezó la vacunación anti-tuberculosa ya no existen niños secuelados de meningitis tuberculosa y así sucesivamente que se radicó la poliomielitis, que se radicó la viruela, o sea, que por favor alguien me explique cómo no va a entender que las inmunizaciones son beneficiosas para la salud, que hay mucha tecnología actual que no pone virus en tu cuerpo, sino que te enseña a través de una tecnología que se llama RNA mensajero a fabricar tus propios anticuerpos y que eso es mucho más costo efectivo que ir a comprar antivirales o anticuerpos monoclonales que en este momento ya existen, pero que son de un costo altísimo de efectos secundarios, etcétera. Entonces, la vacunación es un elemento en el cual lo primero que uno tiene que entregarle a la población es información, seguridad, cifras de qué es, cómo y cómo mejora la condición general de la persona. Si uno no se vacuna, ok, tus anticuerpos te pueden hacer frente a la primera cepa, a la segunda delta, a la tercera Omicron, puedes tener COVID más de dos veces, claro, y cuál te puede afectar peor, cualquiera de ellas. Entonces, ¿para qué torear a la gente? Yo te voy a decir una cosa, Viviana, yo creo que aquí la imagen ha sido muy importante y en ese sentido nosotros, los médicos, nadie del personal de la salud ha podido mostrar el sufrimiento que fue estar en la UCI con COVID, porque por una cosa ética no podemos mostrar las imágenes, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la disnea, el que tú estés desesperado viendo cómo tratas de ventilar a esos pacientes, pero como eso no ha podido ser mostrado, es como que no ha existido. Y bueno, ya te das cuenta tú que cuando las personas ven, entienden, comprenden lo que les podría pasar si les da un COVID grave, van felices a vacunarse. Sí, eso es fundamental y claro, ya llevamos dos años y medio, casi tres de pandemia, así que asumimos y debiese ser de toda lógica que entendamos lo que significa vivir de esa manera y la ventaja de lo que estamos prontos a vivir desde el mes de octubre. Doctora, le quiero agradecer el tiempo y sobre todo la posibilidad de seguir acá reforzando los mensajes de aprovechar este buen momento, pero de cuidarlo, que yo creo que es lo fundamental. Muchas gracias. Exactamente. Nos tocó a las dos trabajar conmigo.